Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludo con mucho gusto y les doy la bienvenida a Síntesis Noticias. Soy Ivonne Hernández y lo invito a que nos acompañe durante los siguientes 30 minutos en los que haremos un recorrido por lo más relevante de la información. Prepárese porque aquí iniciamos. Muchas gracias por informarse con nosotros. Les recuerdo que Síntesis TV transmite por la señal abierta de televisión en el 50.6 en el condado de San Diego, pero también en Baja California nos encuentra en el canal 71 por Easy. Además, puede mantenerse bien informado si visita el portal www.sintesistv.com.mx o puede buscarnos también en redes sociales Facebook, Instagram, YouTube. En todas nos encuentra como Síntesis TV. ¿Qué le parece si ahora vamos a conocer el tipo de cambio? Y mire el tipo de cambio interbancario, usted lo encuentra a la compra en 19 pesos con 44 centavos y a la venta en 20 pesos con 61 centavos. Pero en las casas de cambio usted encuentra la compra en 19 pesos con 30 centavos y la venta en 19 pesos con 70 centavos. Entramos de lleno con la información. ¿Recordará usted el día de ayer que estuvimos conociendo imágenes impactantes de un fenómeno que se dio en Mexicali? Bueno, el fenómeno Vientos Negros, originados en el desierto de Altar, provocaron la tormenta de arena que azotó Mexicali. Heriberto Reyes tiene los detalles. La tormenta de arena que azotó Mexicali fue provocada por el fenómeno conocido como Vientos Negros, que se originan en el desierto de Altar y por sus características son difíciles de pronosticar. Así lo dio a conocer este viernes el secretario técnico de la Unidad Municipal de Protección Civil. En esta época del año, en el desierto de Altar, es muy común, por la humedad que proviene del Océano Pacífico y algunas condiciones climatológicas adversas, que se forme este tipo de tormentas de polvo, de arena, en el coloquial lenguaje de los habitantes del Estado de Sonora. Estas condiciones son conocidas como Viento Negro. Las ráfagas de viento de la tormenta superaron los 80 kilómetros por hora y provocaron daños a la infraestructura a lo largo del municipio. La parte sur del Valle de Mexicali fue la más afectada por la pérdida del suministro de energía eléctrica. En la mancha urbana, dos personas resultaron heridas con fracturas, producto de la caída de árboles provocadas por los vientos. Las dos piernas fracturadas por la caída de un árbol y un hombre varón, desconozco su edad y nombre, con fractura de brazo, también por caída de árbol. Afortunadamente están bien, están en un centro hospitalario. Los daños más impactantes se presentaron en el campus de la Universidad Autónoma de Durango, donde los vientos desprendieron una pared que cubría las salidas de emergencia de un edificio de cuatro pisos. Ocho vehículos resultaron dañados. Dentro de lo más impactante se registró la caída de un muro de cartón de yeso que forraba las escaleras de salidas de emergencia de la Universidad Durango, esto por la calle Novena, a la altura del Nuevo Mexicali. Enumerar las afectaciones provocadas por los vientos en la ciudad, dijo, sería complicado porque hubo una gran cantidad de incidentes, incluyendo caída de árboles, ramas, anuncios, cortes de energía eléctrica y semáforos inoperantes. Agregó que este fenómeno no solo afectó a la población de Mexicali, ya que ocasionaron la caída de dos torres de alta tensión que proporcionan energía eléctrica al acueducto Mexicali-Tijuana, y su reposición podría tardar varios días. Finalmente, en el recuento de daños que nos llamó mucho la atención fue la caída de dos torres de líneas de transmisión de Comisión Federal que alimentan el sistema de bombeo del acueducto Mexicali-Tijuana, y en opinión de los expertos, van a tardar varios días en reconstruir estas dos torres. En Mexicali, con edición de Fernanda Mesa, para Síntesis Noticias, informó Heriberto Reyes. Muchas gracias a mi compañero Heriberto Reyes por esta información. Esperamos que las cosas vayan mejorando poco a poco por allá en Mexicali. Y mire, pasando a otros temas, califican como una sentencia excesiva los 45 años de prisión para Alina Mariel Narciso, una oficial de policía municipal de Tijuana. Yolanda Morales tiene la información. A mi hija le dieron 45 años. 45 años están enterrando en vida a mi hija. Y la verdad, siento que, no sé, la quieren castigar. Yo lo siento como un castigo porque mi hija se defendió. Y, pues, la misma corporación la preparó, la misma corporación le dio esa preparación. Y, pues, a eso se volvió algo en su contra. La verdad es que no entiendo muchas cosas. Socorro, la madre de Alina Mariel Narciso, una oficial de la policía municipal de Tijuana, fue sentenciada a 45 años en prisión, además del pago de casi medio millón de pesos por asesinar a su agresor, su expareja, un policía de alto rango. Esto sucedió cuando Alina, en defensa propia, según su madre, se defendía de una agresión. De acuerdo a colectivos feministas e investigadoras de género, esta sentencia es excesiva. Bueno, pues, hace muy poco nos enteramos de esta sentencia. Realmente, pues, creo que nos parece excesiva también a esta misma opinión. Bueno, se suman colectivos feministas y de mujeres que le han dado seguimiento a esta nota, ¿no? Cuando tenemos conocimiento de casos, incluso de feminicidas, ¿no? Que al cometer actos de violencia extrema contra las mujeres, incluso han tenido sentencias más bajas. La investigadora menciona que es necesario que este tipo de acciones se revisen con perspectiva de género, lo que tiene como objetivo que las mujeres no reciban una condena mayor que un hombre por cometer el mismo delito. Bueno, en este caso, pues, sí pueden apelar esta sentencia, pueden conformarse, pueden seguir ante la siguiente instancia. En este tipo de situaciones, pues, también se debe de juzgar con perspectiva de género, entonces se puede revisar si esto fue así. Hay un protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para apoyar a juzgadores a que apliquen esta perspectiva de género porque sigue siendo algo relativamente nuevo que a veces no se cuentan con los elementos del conocimiento para tomar en cuenta estas asimetrías de poder. La madre de Alina trabaja desde muy temprano en un restaurante en la ciudad de Tijuana. Estudia Derecho durante los fines de semana. Comenta que hará lo posible porque las autoridades revisen el caso. Tuvo un primer acercamiento con la gobernadora de Baja California y le da ánimos a su hija, quien tiene en la cárcel desde el 2019. Devastaron a mi hija, pero sacamos fuerzas y nos damos ánimos, ella y yo, porque no nos queda otra. Colectivos feministas de la región y los mismos familiares de Alina esperan en los próximos días realizar una marcha para que se revise el caso de la expolicía sentenciada a 45 años en prisión. Informa en Tijuana para síntesis, Yolanda Morales. Y bueno, en más noticias, trabajadores del Instituto de Cultura de Baja California de Mexicali se instalaron este viernes en paro laboral para exigir que se tomen cartas en el asunto y cesen las actitudes de acoso de parte de la titular de la Secretaría de Cultura, Almadelia Ábrego y de su equipo cercano contra los trabajadores del Instituto. Altagracia López Araujo, delegada sindical en el ICBC, comentó que las actitudes de acoso laboral son comunes, incluso pretende deshacerse de trabajadores cambiándolos de dependencia o enviándolos a otro municipio sin consultarlos y aún cuando algunos ya tienen más de una década trabajando para el Instituto en Mexicali. Lo que buscan con este paro laboral es que se cambie la actitud y se respeten los derechos de los 130 empleados del ICBC en Mexicali. También nos atacan, también nos agreden, desacreditan nuestro trabajo, nos quieren mover solo porque sí, como si fuéramos objetos, como si fuéramos muebles, no nos avisan, solo ella es cuestión de que nos tenga algún enojo o alguna mala situación. En su mente así sucede todo al parecer. Sus actitudes son siempre erráticas, inestables, impulsivas, reactivas y nosotros ya no podemos con esto. Entonces vamos a estar todos igual. Se la quiere llevar acoplada nada más porque sí, fin, un intercambio ahí para deshacerse de ella como si se fuera a acabar. La sala mosqueda, secretario de conflictos del sindicato de burocratas de Baja California, sostuvo que antes de llegar al paro laboral hubo varios acercamientos con las autoridades del instituto, pero no se alcanzó un acuerdo y así permanecerán hasta que se pueda entablar un diálogo formal para atender las inconformidades de los trabajadores. Ellos lo único que piden es respeto, que los dejen trabajar, que dejen hacer sus funciones, pero bueno, yo creo que no hemos podido llegar a este entendimiento y bueno, ahorita queremos nosotros una respuesta por parte de los directivos para que este acoso laboral cese y podamos trabajar todos tranquilos. Nosotros vamos a permanecer hasta que tengamos una respuesta por parte de las autoridades. El secretario general se encuentra en diálogo con los directivos, inclusive con la particular del gobierno del estado, también viendo el tema para poderle dar solución. Regresando a información local, un hombre de aproximadamente 35 años de edad fue ejecutado a balazos la mañana de este viernes, mientras conducía sobre el boulevard Cuauhtémoc Sur, casi esquina con el boulevard Aguacaliente. En un principio se manejaron dos posibles versiones, una persecución que resultó positiva y un paro cardíaco, dato que ya fue descartado al confirmar que la víctima tenía varios impactos de arma de fuego. Se cree que el ataque se registró cuadras arriba, siguió su marcha hasta perder el conocimiento e impactarse. Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las investigaciones de ley, mientras que personal del Servicio Médico Forense se encargó del levantamiento y traslado del cuerpo. Y bueno, con esta información nos vamos a nuestra primera pausa, pero quédese con nosotros porque tenemos más información en Síntesis Noticias. Noticias Noticias. Noticias Noticias. Noticias Noticias. Muchas gracias por acompañarnos a través de Facebook Live. Esta transmisión durante el noticiero en las pausas comerciales, usted se puede enlazar de manera directa con nosotros, mandarnos alguna reacción, algún comentario, alguna sugerencia, algún tema que usted le desee escuchar, ver en televisión, coméntenlelo y nosotros le damos seguimiento y el equipo de reporteros de Síntesis TV podrá trabajar al respecto. Mire, el día de hoy tenemos encuesta en nuestro Facebook. Si usted ingresa a Facebook, le pone Síntesis TV, ingresa y le va a andar un poquito recorriendo en las publicaciones, tenemos una encuesta que dice, ¿Crees que en México podría aplicar la iniciativa de Joe Biden sobre despenalizar la marihuana que eliminaría condenas federales? Si usted quiere participar en esta encuesta, ingrese en estos momentos, déjenos algún comentario, qué opina usted al respecto, qué piensa y los resultados de la misma se presentarán durante el noticiero durante la siguiente semana. Así que si usted tiene el deseo de participar o de opinar acerca de este tema, ingrese a Facebook, que es muy sencillo, Facebook Síntesis TV, la busca la encuesta, le da un poquito recorre ya sea en su celular o en su computadora y nos pone ahí alguna opinión y nosotros le vamos a dar seguimiento. Quédese con nosotros porque más adelante tendremos más información. Rápidamente le adelanto, es acerca de genealogía creativa. Ahorita regresamos. Ya regresamos con más información, la síntesis noticias. Estamos viviendo tiempos difíciles y de constante cambio. ¿Tiene algún problema legal o de migración? Llame a los abogados de Bankers Hill Law Firm. Ellos tienen más de 29 años de experiencia representando exitosamente casos de inmigración en el condado de San Diego. Recuerde, Bankers Hill Law Firm puede ayudarle. Llame al 619-230-0330 para obtener una evaluación de su caso sin costo. ¿Están listos para atenderlo con honestidad y respeto? Y bien, me representan Genealogía Creativa en la Galería de Arte Alfonso Bustamante del Grand Hotel Tijuana. Un acercamiento a todo aquel amante del arte desde muy temprana edad. Lenin Beltrán nos informa. Genealogía Creativa, una visión convertida a un proyecto con más de 20 años de experiencia, otorga el acercamiento a todo aquel amante del arte desde muy temprana edad. Roxana Díaz, directora de dicho proyecto, realizó una exposición en la Galería de Arte Alfonso Bustamante L, ubicada dentro del Gran Hotel Tijuana, con el fin de acercar a las futuras generaciones a sumarse al desarrollo de su capacidad artística. Se llama Genealogía Creativa y esto viene a colación de que ya tengo más de 20 años con los talleres de arte y creatividad y varias alumnas que se están dedicando a diseño, a arte, a ilustración, a carreras humanistas, arquitectas, de todo un poco. Entonces, como que la idea de Genealogía Creativa es hacer grupos multidisciplinarios que tengan como todo un tejido creativo y que se puedan hacer muchas colaboraciones. Pero el inicio fue esta exposición de artes visuales y artes plásticas que tenemos aquí en el Gran Hotel, en la Galería Bustamante. La directora expuso que para este evento se eligió la Galería Alfonso Bustamante debido a que en este sitio fue su primera oportunidad para exponer su arte. Asimismo, algunos de los artistas que presentaron sus obras agradecieron el apoyo que su directora, así como el respetable público, les brindaron durante su estadía. Primero que nada, le quiero dar las gracias a mi tía Roxana por habernos invitado a formar parte de este proyecto del que ya nos había comentado, que llevaba tiempo pensando en él. A todo el equipo del hotel que se tomaron el tiempo para armar todo, tomarse otro tiempo para que todo estuviera perfecto para poder tener esta experiencia. Como parte de los invitados, la novelista y escritora Norma Bustamante se mostró contenta por el recibimiento de los asistentes y señaló a la ciudad de Tijuana como una cuna del arte. Hay muchos jóvenes que tienen tanto talento, así que es un orgullo poder venir y ver todo lo que han logrado, aprender de ellos y que ellos también se sientan apoyados. Y me da mucho gusto que el Gran Hotel hace eso, lo hace muy bien, los hace partícipes de lo que es esa hermosa educación, la apreciación del arte. La galería se encuentra abierta a todo público quien desea acercarse a la exploración del conocimiento artístico. Para Síntesis Noticias, Lenin Beltrán. Muchas gracias a mi compañero Lenin Beltrán por esta información. Y bien, ahora le presentamos en 280 caracteres el Twitter del día con información relevante que es tendencia a nivel mundial. El presidente estadounidense Joe Biden perdonará a todos los condenados a nivel federal por posesión de marihuana a través de una orden ejecutiva, así lo anunció la Casa Blanca. Enviar a personas a prisión por posesión de marihuana ha alterado demasiadas vidas y ha encarcelado a personas por conductas que muchos estados ya no prohíben. Eso es antes de abordar las claras disparidades raciales en torno al enjuiciamiento y la condena. Hoy comenzamos a corregir estos errores, expresó el mandatario a través de sus redes sociales. Funcionarios de alto nivel de la administración estadounidense explicaron durante una llamada con periodistas que la orden afectará a los condenados a nivel federal, de los cuales no hay actualmente nadie en prisión. Aunque Biden animará a los gobernadores a que hagan lo mismo a nivel estatal. Pues ahí lo tiene usted, el Twitter del día. Y bueno, en Sintesis TV continuamos con nuestro segmento Consulta en Casa, en el que especialistas del Hospital del Prado contestan todas las preguntas sobre la pandemia de COVID-19, pero también otros temas de salud que ustedes nos envían a través de nuestras redes sociales. Aquí le presentamos las respuestas de esta semana de la voz de los expertos. Bienvenidos a Hospital del Prado. Escríbanos a las redes sociales de Sintesis TV. En el ámbito médico nosotros dividimos este tipo de pacientes ya que en los jóvenes es más frecuente que sea a una ansiedad. Es por momentos de estrés que no han estado durmiendo bien. En este tipo de casos es recomendable que el paciente se relaje, que su frecuencia cardíaca sea tranquila. Ya posterior a esto el cuadro cede. En caso que no sea así es importante que acuda a su centro médico más cercano. En pacientes ya mayores es frecuente que sea un dolor tipo presivo que se va al brazo, cuello o la región de la espalda. Esto es algo más cardíaco. Es importante que acude a su centro médico para realizarse un electrocardiograma y descartar alguna lesión. los síntomas de un paro cardíaco son muy importantes de identificarlos. Es el dolor precordial en la región donde está el corazón, tórax del lado izquierdo que este puede irradiarse o pasarse a la región de la espalda, brazo izquierdo, región del cuello. En varias ocasiones los pacientes se encuentran pálidos, sudorosos y es un dolor muy intenso días de 10. Habitualmente por maniobras tocando, tocando el pulso carotidio, el pulso femoral, el pulso radial o puede ser también colocando algún aparato electrónico. Podemos poner un oxímetro, podemos monitorizar al paciente y darnos cuenta si hay frecuencia cardíaca y pulso. La respiración boca a boca es un mecanismo de respiración artificial en el que estamos ayudando a un paciente a que esté respirando. Entonces tenemos que colocarlo tumbado sobre el piso, extender el cuello para que la vía aérea se encuentre abierta, vamos a cerrar la nariz con una mano, con la otra vamos a hiper extender el cuello, vamos a colocar los labios tapando la totalidad de la boca de la persona, vamos a insuflar lentamente en un periodo de tres, cuatro segundos para que la persona pueda respirar por medio de nosotros. Tenemos que ir de una buena pausa pero quédese con nosotros porque tenemos más noticias. muchas gracias por estar con nosotros en este espacio a través de Facebook Live, ya es viernes, estamos preparándonos para el fin de semana así que no se despegue porque más adelante le vamos a presentar un pequeño adelanto de las condiciones del clima que va a venir para estos días les recuerdo que el día de ayer tan solo el día de ayer estuvimos viendo estas impactantes imágenes de lo que ocurrió en Mexicali y esta tormenta de arena que realmente los sorprendió a las personas que viven allá y pues tuvo como ya escuchamos en el primer bloque pues afectaciones severas, no hubo personas que se quedaron sin energía eléctrica, hubo otras personas que se quedaron sin internet, hubo personas que se quedaron sin los dos servicios, algunos otros se quedaron sin servicio de agua potable, hubo múltiples afectaciones en Mexicali, así que pues esto no lo pudieron de alguna manera conocer, antes les tomó de sorpresa pero afortunadamente vamos a conocer en un ratito el pronóstico del tiempo a ver que nos depara el próximo fin de semana, usted va a hacer planes, tiene algo que hacer, platíquenos, mándenos algún mensaje a través de Facebook Live, si no quiere hacer algún comentario en la transmisión puede hacerlo a través de mensaje directo, ahorita regresamos rapidísimo. ¡Gracias! Gracias por continuar informándose con nosotros, recuerde que en síntesis contamos con una sección que se llama reportero urbano en la que usted puede enviarnos ya sea algún mensaje, fotos o videos, sus denuncias ciudadanas y el equipo de síntesis lo estará apoyando a compartir esta información ya sea a través de sus redes sociales, la televisión o ambos sea parte de nuestro equipo desde su comunidad. Y ahora es momento de darle un giro completo a la información porque nos vamos con el avance deportivo. Padres de San Diego de vuelta en post temporada, ahora enfrentando a Mets en Nueva York, este es el primer paso en la etapa por querer llegar a la serie mundial. Vamos con la información. Playoffs de las Ligas Mayores y el suspenso a todo lo que da por unos padres de San Diego quienes están de vuelta en la post temporada. En este caso se van a enfrentar a los Mets de Nueva York en lo que es el Wild Card Series y les recordamos aquel que gane dos de tres juegos avanza a la siguiente ronda que es la etapa divisional esperando Dyers de Los Ángeles a ese ganador. Y también les recordamos como Mets tenía la ventaja en la tabla o en el standing quiere decir que los tres juegos de ser necesario se van a hacer en el City Field allá en la Gran Manzana. La misión de los padres de San Diego es arruinar la propia fiesta en la propia casa del equipo de los Mets. Cabe mencionar lo que es el récord de padres en contra de los Mets en esta campaña en seis compromisos padres ha ganado cuatro y en aquellas ocasiones cuando se enfrentaron al equipo neoyorquino en la Gran Manzana recordemos que habían ganado dos de uno y también mencionar Hugh Darvish había lanzado siete entradas completas con una carrera Blake Snell cinco innings en blanco Joe Musgrove cinco innings y un tercio con cuatro carreras permitidas y todas fueron en el sexto episodio. Así que está la confianza en lo que es el picheo sobre todo la rotación de abridores para el equipo de San Diego y un Max Scherzer que ha demostrado también una increíble calidad en los últimos años de las grandes ligas demuestra ser aquel difícil de batearle pero padres de San Diego encontraba la manera o lograban atinarle a la contraseña de lo que son los picheos de este serpentinero. Recordarles aquel ganador enfrentaría a los Doyers a quien tuvo el mejor récord de la temporada regular de las grandes ligas y los padres de San Diego volviendo a la post temporada por segunda vez en los últimos tres años y por primera vez desde el 2006 en una temporada de 162 compromisos. Échale un vistazo a la actuación de los padres de San Diego en los playoffs a través de www.sintesistv.com.mx Tenemos que ir de nuevo a una pausa pero regresamos rapidísimo mientras tanto acompáñenos por Facebook Live. Ya estamos de regreso a través de Facebook Live hace un ratito me quedé a la mitad de lo que les estaba platicando pero es que se nos terminó el tiempo aquí en este espacio a través de la transmisión completamente en vivo para mí es un gusto estar platicando con ustedes porque ya tenía un ratito que no había tenido la oportunidad de platicar de manera directa quiero escucharlos platíquenme qué ha pasado en estos días ya viene el fin de semana qué va a ser usted ya sé que todavía no es de quincena pero si tiene planes platíquenos qué va a ser este fin de semana que viene qué va a pasar con el clima estuvimos pasando bueno al menos yo algo de frío todavía el día de hoy se sintió algo frío pero los próximos días estaremos muy pendientes de cómo se van a manejar las temperaturas ya sé que el clima es muy cambiante como puede estar aquí en Tijuana frío en la mañana al mediodía sale el sol y en la noche otra vez el frío les recuerdo rapidísimo el día de hoy tenemos encuesta en Facebook cómo la encuentra usted ingrese a nuestro Facebook síntesis TV si todavía no nos da me gusta denle un like y puede comentar usted en la encuesta así que lo estaremos leyendo y próximamente le daremos a conocer las respuestas en la noche ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!